Almasita mía, te he extrañado tanto Que te di mi vida y dormí con diablos Y en alguna luna volverás brillando Como regresando, te estaré esperando Todo esto que pasa, que no pasa, no es con vos Es una ridícula, partícula o máquina de... Es alguna ausencia que desnuda mi existencia y te la deja toda, 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 toda para vos Y me vuelvo a seducir, la idea de salir a ver Qué pasa realmente con la vida que viví Con las advertencias que no di Con lo lejos que me fui, desde el día que te vi Con lo mucho y lo poco que perdí, me robaste el alma Almasita mía, te he extrañado tanto Que te di mi vida y dormí con diablos Y en alguna luna volverás brillando Como regresando, te estaré esperando Almasita mía Almasita mía Yo te pido vida mía que regreses por favor Que desates esos nudos que me aprietan y me aprietan Que renuncies, mi denuncia es que mi manera de escapar del mundo Es ser el otro y ahora el doble Almasita mía Almasita mía Yo te he extrañado tanto Que te di mi vida y dormí con diablos Y en alguna luna volverás brillando Como regresando, te estaré esperando Almasita mía Almasita mía Almasita mía Te he extrañado tanto Almasita mía Te he extrañado tanto Almasita mía Almasita mía Almasita mía Te he extrañado tanto Que te di mi vida y dormí con diablos Y en alguna luna volverás brillando Almasita mía Volverás brillando Como regresando Te estaré esperando Almasita mía Almasita mía Almasita mía Alma cita mía Alma cita mía Alma cita mía